Informando para el mundo a Dionysus Fotefon Noticias. Un grupo de turistas fue sorprendido cuando realizaba una excursión a través del Parque Nacional Kruger, ubicado entre las provincias sudafricanas de Zimbabue, Pumalanga, Limpopo y Mozambique. Mientras los vehículos avanzaban por un camino de la zona de caza más grande del país, cuyas extensiones son de 350 kilómetros de norte a sur y 60 kilómetros de este a oeste. Al menos cinco guepardos atacaron a un grupo de impalas, antílopes de estatura mediana muy similares a las gacelas. De repente, relata uno de los testigos, vimos el impalas saltar de entre los arbustos y luego alguien empezó a gritar, ¡Está en el auto! ¡Está en el auto! Dijeron los testigos de Lechot. Cuando narraron como uno de los impalas saltó adentro del vehículo para salvar su vida. Realmente es una cosa de una vez en la vida. Y no la arreglamos, dicen, para estar en el lugar correcto en el momento adecuado, aseguraron estos turistas. ¡YES!